En el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, trabajamos con la tecnología del futuro, el Big Data y la Inteligencia Artificial. Desde hace 30 años, llevamos realizando proyectos innovadores y desde entonces no hemos perdido este espíritu de nuestros inicios. La investigación es la base de todo. La realizamos en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y la potenciamos a través de cátedras de patrocinio con la Universidad Autónoma de Madrid. Las soluciones tecnológicas que aportan un beneficio directo a la sociedad son un modelo perfecto para crear innovación. Aplicamos la innovación en diferentes sectores económicos, adaptándonos a las necesidades concretas de cada cliente. Detrás de los proyectos están las personas y el altísimo nivel técnico de nuestros equipos es un valor diferencial. Entre nuestros valores destacan la responsabilidad y la confianza en las personas. Да, ya tenemos imagine. Agradecimientos a los grandes compañías que también apoyen de las sales.